Es un asesino, hermano. ¿Podría haberse unido a la derecha y matado algo? Culpa tuya. Culpa tuya, boludo. Sí, no tengo razón, maestro. Culpa tuya. Hijo de mil puta, le hizo a propósito. ¿Te puedo tomar los datos? Decime el número de teléfono. Decilo ahí, te lo estoy grabando. 153-820-901. ¿Me salí detectivo, pa? Maestro, ¿me sale detectivo? ¿Me dice su número? 16-047-3A, mi documento. 156-841-749. ¿Me sale detectivo, no puedo manejarlo? Voy con una criatura, hijo de puta. Voy con una criatura, hijo de puta. Lo hiciste a propósito, lo hiciste a propósito de tu madre.